En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la firme en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Tampas conmigo, con las manos arriba Tampas conmigo, con movimiento a cintura No se canse por el ritmo de la vida Samba baila, baila sin ventura Tampas el suelo, una más pesiva Pégate y zumba conmigo, con movimiento en cadera Samba, sube la trinadera Samba, pa' que baile la carona En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Pégate y zumba conmigo, con movimiento en cadera La temperatura sube, zumba, zumba, sube, sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo, con movimiento Zumba, zumba, sube la trinadera Y el movimiento en cadera Zumba, sube la trinadera Y el movimiento en cadera Y el movimiento en cadera Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco Vente baile, no hay salida que corre el tiempo Vente y suma conmigo tu movimiento